Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este jueves 30 de septiembre, quien narra para ustedes Ismar Álvarez. Un estudio realizado por el Laboratorio de Desarrollo Humano en el estado Lara reveló las desigualdades y vulnerabilidades que viven los larenses para la adquisición de gas doméstico. Y es que según las encuestas, en un 94% de los hogares tienen déficit en la adquisición del servicio. Este viernes 1 de octubre arranca la tercera reconversión monetaria que se ha dado en Venezuela en los últimos 13 años. Economistas señalan que esta medida hará más sencilla las operaciones contables, pero también incrementará los precios de los productos y servicios por el redondeo que aplicarán comerciantes si el monto es inferior a un bolívar digital. El monto del dólar paralelo avanzó y cerró oficialmente sobre los 5 millones de bolívares el mes de septiembre, en un alza de más de 4% en cuestión de horas. Alrededor de un centenar de expertos conformarán la misión de observación electoral de la Unión Europea para los comicios del próximo 21 de noviembre en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por el significativo aumento del desplazamiento forzado en Colombia durante el año 2021, e instó al Estado a adoptar medidas preventivas y garantizar la protección de las víctimas que retornan. Puede ampliar esta y otras informaciones visitando nuestro portal web o en nuestra edición impresa de mañana viernes 1 de octubre.